Visión por parte de padres, representantes o responsables. Gaby de Noche es presentado por Viajes Plus Ultra. Gaby de Noche es presentado por Viajes Plus Ultra. Los aplausos están retrasados, pero no importa. Vuelvenos a meter. Vuelvenos otra vez, los aplausos, los aplausos otra vez. Me encanta, me encanta porque el estudio se llena de tanta gente. Es impresionante, de verdad. Si usted quiere venir, nos escriba el correo. Pero está muy full el día de hoy y es importante. ¿Ustedes, por casualidad, saben qué significa arepitas de agüitas de sapo? ¿Le ha llegado algún momento en la mente? Yo sé que seguramente un maracucho me está viendo y está diciendo... Que me oye a Gaby, por favor, arepitas de agüitas de sapo. Yo mismo soy mamá, pero seguramente uno de Valencia, uno de Maracay, seguramente mi invitada, está más perdida que la mujer de Acude. ¿Se acuerda de esa cuña? Bueno, seguramente. Arepitas de agüitas de sapo. ¿Será que un sapo está metido en una olla y la arepa? Bueno, ya me fui para Maracaibo. Me fui para Maracaibo porque yo tenía que averiguar todo esto. Conversé con Nelly. Tiene un negocio que tiene más de 30 años. Los maracuchos se lo gozan. Y yo creo, y yo quiero que ustedes sepan, qué son las arepitas de agüita de sapo. Bueno, yo me vine a Maracaibo porque yo tenía que hacer esta investigación. En Marquisimiento nos preguntamos, las arepas de agüita de sapo, hay un sapo dentro de la olla, las arepas, ¿cómo la hacen? Entonces, bueno, Gaby de noche se vino para acá. Estamos en una urbanización que se llama San Miguel en Maracaibo. Y Nelly nos va a explicar y nos va a dar todos los detalles de su negocio. Y si de verdad hay un sapo ahí adentro. Vamos a ver. Bueno, estamos en Tachos, en Maracaibo. Me conseguí a Nelly, que es la dueña de este negocio. Nelly, este, mira, yo de verdad, yo sé que mira que en Japón y en China se comen los monos, se fríen, no sé, los escarabajos, se comen las culebras, pero eso de arepita de agua, el sapo, tú tienes un sapo metido en una olla y el agua la hace con... Porque es que yo estoy... Nada, nada de eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Arepita de agua de sapo. Esa es una preparación que se hace con el pernil, se pone azar, se agoba y eso, y se pone azar, y el agüita que deja el pernil es el agua de sapo. Pero, ¿por qué tiene que ver el nombre del sapo? ¿Por qué está dentro de todo esto? No sé. Pero los maracuchos los comen mucho. Sí, muchísimo. ¿Y cuánto tiempo tienes tu negocio y vendiendo arepitas de agua de sapo? Tenemos aquí 38 años. ¡Guau, 38 años! ¿Y se vende la arepita de agua de sapo? Sí. ¡Bueno! Mira, yo voy a tener que probar una. Pero entonces vamos, entonces mira, Nelly, entonces ya le vamos a decir al público que se pueden venir para acá, igual tranquilo, porque no tiene que ver un sapo en nada de... No, nada de eso. Nada de eso. Las pueden probar, son buenísimas. Son buenísimas. Porque yo las voy a probar y después les voy a decir cómo son esas arepas. Así que bueno, seguimos en Gaby de noche. ¡Dámela ya, peruqueta! ¡Dámela ya! ¡Dámela ya! ¡Ajá! Ah, seguramente usted pensó, Dios mío, había un sapo en la olla, calientico, sabrosito. Bueno, por ejemplo, decirle que sí, mientras vemos estas imágenes, porque de verdad que esto es divino, ¿ok? Y ponen unas arepitas con pernil, después le echan la agüita y la cosita, y bueno, esto está bien sabroso. Agüita y sapo, quiero decirle que en Costa Rica es una bebida, pero aquí había una señora que estaba haciendo como una olla un pernil, ustedes saben qué tal. Llegó el esposo y cuando vio la olla, ya vio un sapo y por eso, supuestamente, dice la leyenda, que se le dice agüita y sapo. ¿Ustedes se imaginan comerse en 21 días arepitas de agua y sapo? Yo no creo, para nada. Bueno, les cuento. Según las investigaciones, se dice que en tres semanas usted puede romper, usted puede seguir, usted puede hacer cosas para que tenga un hábito y una costumbre. Exactamente, me está escuchando. Por ejemplo, tenemos la costumbre de cuando nos dicen, ¡epa! Ya llegaste. Y uno dice, ¡ssh! Estoy, estoy una cuadra, papá. Mentira, no estás una cuadra, estás saliendo de tu casa. Pero tú, tienes la mala costumbre de ser impuntual. ¿Por qué? Porque los venezolanos, eso sí te tenemos nosotros, que somos impuntuales. Les cuento que en 21 días ustedes pueden cambiar el hábito que deseen. Exactamente, por ejemplo, yo puedo en 21 días dejar de... Será de gritarles, de tener esa fuerza con mi equipo de producción en 21 días. No creo, pero puedo intentarlo. Eso 21 días, nada más. Eso 21 días, nada más. Pero ahorita no. A los 22 días, usted ya tiene el hábito. Les digo, hay un americano llamado Jerry y Jerry tiene una técnica buenísima. Son unas X. Entonces, él llega. Por ejemplo, hoy no quiero fumar. Ah, bueno, entonces una X. No lo hice. Hoy esto, una X. No lo hizo. Y así va los 21 días y después la cumple. Como también lo hace Adela, que es una españoleta que tiene un programa 21 días, se llama. Ella va 21 días a hacer deportes extremos, 21 días va a ver cómo viven la gente de la calle, la gente que tiene 100 años. 100 años, ella siempre comprueba en 21 días todo y se puede convertir en un hábito. Así que, bueno, les cuento. Mi invitada el día de hoy es de Venezuela. Está en Los Ángeles y tiene un reto de 21 días. Que hoy yo quiero empezar como, por ejemplo, a ver, este, a ver mi equipo de producción. Voy a hacer la cuestión de Jerry, por ejemplo. Prometo que en 21 días no voy a rugar la frente por lo brava que ustedes me van a ver en este programa. Yo prometo en 21 días que no voy a ver el celular de las 24 horas 21. Voy en 21 días dejar de comer pie de limón. Ay, no, no. Mira, vamos a ver la ficha de nuestra invitada del día de hoy. Mejor. abogada por compromiso venezolana americana actriz y modelo ella es Mercedes Frito al regreso en Gaby de Noche Bueno, uno le puede decir a nuestra Mercedes Brito te ha encantado Mercedes se está bañando a las orillas de un río. Sí, alguna que otra vez. No sé, me están mirando. Hola, Mercedes, bienvenida. Ay, encantada de estar aquí contigo. Gracias. ¿Cómo te va? Súper bien. Me encanta, me encanta Barquisimeto. ¿Te gusta Barquisimeto? La conocí hace 20.000 años, por supuesto, ya no me recuerdo, pero lo poquito que hemos podido ver en este tiempo es lindo. ¿Hace 20.000 años? Hace 20.000 años había dinosaurios. Yo me imagino cómo era Barquisimeto hace 20.000 años. Poco diferente. Ay, sí, sí, un poquito. Mira, te reíste cuando dije que eras abogada. O sea, tú eras abogada, ¿por qué? Porque tu mamá fue abogada. ¿Cómo lo dijiste? Por compromiso, mi papá. ¿Tu papá te dijo a pap? Papi fue abogada y protegiendo a la única niña de la casa porque yo tengo dos hermanos mayores y obviamente quieren lo mejor para uno. Pensaría que si yo ejercía derecho pues iba a conseguir una vida estable, qué sé yo, pero... ¿Qué va? Mi naturaleza siempre estuvo en contra. Actriz, modelo, bueno, falta que seas cantante, no me digas que cante. No, no, no. Ah, ok, no cantas ni la zona. Canto lo básico. Lo básico. Lo básico. Lo básico, más nada. Tienes un reto de 21 días y yo quiero que lo expliquemos a todo el público que nos está viendo cuál es tu reto de los 21 días. Sí, me uní a la Fundación Anima Naturalis que es una fundación que va en defensa por los derechos de los animales en distintas circunstancias. Tienen varias campañas, por lo menos no queremos a los animales en los circos, es una campaña. Estamos defendiendo los derechos de los animales en los laboratorios es algo que yo repudio pero con el alma la experimentación de animales en los laboratorios por compañías de desconspénticos y por supuesto en lo que se refiere a los animales para consumo. Ok, ok. Y decidiste 21 días ser no vegetariana. Vegana. Vegana. Explícame qué es vegana para toda la gente. Vegana, ser vegano es no consumir ningún producto animal ni derivado de animal. O sea, no puedes comer, no puedes tomar leche, ni queso, ni huevo, ni nada. Por 21 días. ¿Y cuánto llevamos ahora? Bueno, estamos casi culminando. ¿Casi culminando? Casi culminando. ¿Y si lo has logrado? Sí, sí lo estamos logrando. Pero es fuerte, es fuerte hacerlo. Mira, la primera semana, los primeros dos, tres días yo estaba como que chévere. Oye, no está tan mala. Ok, ok. Desayunar fuerte y eso implica huevo, queso, no sé qué. Todo eso. Sí, porque yo te puedo eliminar cualquier comida en el día, ¿no? Y no porque sea lo más saludable, sino que, bueno, se me olvidó, no pude X. Ok. Y el desayuno es terrible. Es terrible. ustedes saben que Mercedes me invitó a comer porque yo le dije, Mercedes, pero ¿por qué no me invitas después de los 21 días y nos comemos un pepito, una cosa? No, no, Gaby, quiero comer contigo en mis 21 días de la dieta, de lo que está haciendo. Entonces, bueno, salimos, ¿verdad? La pasamos chévere. La pasamos súper chévere y encontramos un lugar muy interesante. Bueno, vamos a verlo. Bueno, Mercedes, está bien. Yo puedo adaptarme, yo no puedo hacer los 21 días contigo, pero puedo hacer 20 minutos. Gaby, bueno, vamos a tomar por lo menos. Ajá, pero ¿qué puedo comer? Bueno, mira, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Yo estoy viendo empanadas de acelga, de soya, de champiñón, chops, uy, de espinaca, ricota, mira, hay opciones, hay opciones. Pero brítame, pues, para probar. Déjate llegar, déjate llegar. Invítame, pues. Vamos a probar unas de soya, unas empanaditas de soya. Empanadas de soya, a ver, nos vamos a darle, pues, Mercedes, empanadas de soya. Ajá, ¿y saben algo? Bueno, es lo que vamos a averiguar ahorita. Ay, Dios mío, bueno, con el permiso de los televidentes. De soya. ¿Te cuesta por lo menos hacerlo? Ahí voy. dos veces por semana. En vez de comerte la empanada de carne, te comes la de soya. vamos a ver. Ay. No vale. Está divino. Está igualito a cazón. Sí, y me siento en margaritas, de cazón. Me siento en playa parguito. A mí me sabe igualito la empanada de catón. Sí, sí. No, no, pero bueno. Mira, metele un poquito de yogur. Ah, un poco de yogur. Ajá. Un poquito de yogur para rematar. ¿Y no hay salsa de ajo? Salsa de ajo también, eso es vegetariano. Ah, de ajo sí se puede. Y de, no, de tocineta no puedo. Bueno, de tocineta no. ¿Te acuerdas de dónde viene la tocineta? Eso no. No, mira, y menos. Dime tú qué tengo que comprar y cambiar de mi comida normal, por ejemplo. Estás viendo todo este stand de pastas. Pasta, pasta. Pasta de zanahoria. Espinaca. 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 Ajá. Espinaca de acelga. ¿No te provoca más? Bueno, puede ser. De una naturaleza. Me estás convenciendo. No, es muy aburrida. Sí, sí, aburrida, aburrida. Además de... Arroz integral, carne de soya, pan árabe. Esta es la empanada que estábamos comiendo ahorita. Empanada. No igualito a carne. Ay, Mercedes. Mira, Mercedes, yo creo que esta dieta vegana que estás haciendo no puedo, chaval. Tú no puedes comer huevo y yo sin huevo, sin huevo no ando, chaval. Bueno, sin huevo no puedo. Te voy a acompañar en ese pensamiento. Entonces es difícil. Sin huevo no podemos. Entonces me gana es... Porque no mejor ser vegetariana, mejor. Me quedo como vegetariana. Después de los 21 días, me quedo como vegetariana. No, sin huevo no se puede. Sin huevo no es imposible. No comas juntos. No comas juntos. Comas huevos. Mira, ya sé lo que se puede, ¿verdad? No podemos estar tan a dieta. Sí, sí, no, no. Después de los 21 días, te vengo y te voy a hacer un revoltillo de huevo que yo hago con tomatico. Sí, es bueno. Sí, es bueno. Yo cocino, yo cocino, yo cocino, la verdad. Es así, bueno, es que el 20 de marzo se celebra el Día Mundial sin carne. Ok. Entonces los 21 días que hicimos fueron previos a este día que se celebra a nivel mundial. Ok. Y es promocionada por Anima Natural. Ok, está bien. Bueno, señores, en la próxima parte vamos a conocer más de Mercedes. Déjenme decirles que la actriz viene y pronto con una novela hace la publicidad de cuantas cosas en los Estados Unidos se está llenando la muchacha. Bienvenido. Y continuamos con Mercedes Brito me lo traje de Los Ángeles porque le cuento. Eres más bien de una telefonía en Los Ángeles además de una marca de carros. Hacele todo, vale, pero qué bien. Bueno, se hace lo que se puede. Qué buen manager. Ah, mira, bueno, en Estados Unidos dicen que el manager no hace mucho. Eres tú misma. Mira, yo tengo una cosita aquí. Tú sabes que, vos sabéis que yo me tengo que rebuscar. Ajá. Este es un shampoo que estoy sacando. No, este es para que crezca el pelo. Tú me podías hacer una publicidad de ese shampoo más o menos para ver cómo lo puedo vender. ¿Vos qué haces ahí tanta publicidad? Yo tenía el pelo muy dañado, muy seco. Parecía pelo de muñeca, pero mi amiga Gaby me salvó la vida con el nuevo shampoo y ahora es toda una seda. ¡Ay, qué buena! No, mira, de verdad, de verdad. También tenemos lubricante. Ah, se fue más tarde. Sí, se fue más tarde. Se fue más tarde. Para el carro, vale. Claro, vale. Mami, cuéntame, ¿vienes con novelas? También estás haciendo una película que hiciste con Canaches. ¿Cómo te fue en esa película venezolana? Solo en casa. ¿Tú conoces al gordo? Ay, sí. Por favor. Yo lo amo. Yo lo amo. Nosotros fuimos compañeros que trabajan en Televen. Ajá. Trabajamos en Gatotuerto y coincidimos de nuevo. Ok. Y básicamente fue por él que yo quise entrar en el video. Pero te fue muy bien. Me fue demasiado bien con él, con Malena, con otras personas que también habían trabajado en Televen, pero otras cámaras como José Milian que hacía vestuario. Ajá. Fue un reencuentro hermosísimo y además que conocí gente maravillosa. Qué bueno. Tanto novatos como, bueno, aquellos que tienen toda la experiencia como los veteranos. A nivel internacional tienes algo que se llama Guerras de Carteles. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es una película que hice en Estados Unidos. Ajá. Actualmente está transmitiéndose por cable. Ok. Y recorrió unos 13, 14 festivales en Enquilio y Andocanes. Bueno, ella es un ejemplo en todo, pero no mucho en clase. Porque la niña cuando era pequeña la descubrieron copiándose. ¿En qué examen te copiaste? De geografía. De geografía. No te olvides. En serio. Y te cacharon horrible. Horrible. Mira, yo era buena estudiante. Ok. Y no me hacía falta, pero por sinvergüenza y porque todo el mundo lo estaba haciendo. Ajá. Nos estábamos copiando horrible en el examen. Pero era más... ¿Sabes? Cuando tú estás más joven nos sabes disimular. Ok. Era un descaro así. O sea, lo hiciste descaradamente. ¿Qué? 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 Pa' ver, pa' ver. Una cosa horrible. Y fue terrible. Y ahí te quedó un aprendizaje y dices algo siempre cuando te entrevistan. ¿Cuál es tu aprendizaje? Cuando la profesora me entrega el examen, ella me puso un 20. Ajá. Y me dice, te vi copiando. Y eso me derrumbó. Te sentiste mal. Me sentí horrible. O sea, no es lo que tú hagas, sino cómo lo hagas. Es verdad. Bueno, tiene un novio de 12 años, está mucho esta muchacha. Mire, pero eres muy estable. 12 años con alguien. Sí. ¿Sí? ¿Vas a marcarlo? Te averigüé la vida. 12 años Mercedes. ¿No vas a ser mamá todavía? No. Ay, háblame de ese amor. ¿Cómo te conquistó? Ay, no. Este, lo conocí a través de un tío de él. Ah, ok. Pero el tío era amigo de mi familia. Y entonces, hubo corazón. Hubo corazón de una. De una. Yo no lo conocía. Ajá. En todo el tiempo que yo tenía conociendo al tío. Ok. Y un buen día me habló de mi sobrino, mi sobrino el actor. Y yo, ¿Quieres este? ¿Por qué no? Ah, no me lo presentó. ¿Por el sol también? Sí. Uh, qué bueno, qué interesante. ¿Te gusta ser actriz? ¿Cuántos años tienes como actriz? Ya, chica, 12, 13 años. 13 años. Bueno, comencé justamente cuando, cuando conocí a Eri. Ok. Sí. Bueno, este niño está en Gato Tuerto, en una novela, revisada por Televen, en lo actual. Ha hecho absolutamente todo. Nosotros tenemos un, un juego, en nuestro programa se llama La Ruleta. Ay Dios mío. La ruleta, vean ahí la ruleta. Bueno, te comento, mientras Mercedes se va hacia el otro estudio, nosotros le queremos explicar a Mercedes que esto se llama La Ruleta. Y todos los invitados que vengan en la noche, bueno, tienen que hacer algo de lo que dice La Ruleta, que por cierto, yo no sé qué dice. Vamos a ver, producción. 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 Ay no, Mercedes, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, dice, mostrar a la animadora una cachetada de, no, no, ¿qué es esto? No, 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 ya va, ¿cómo? No, no, tú me vas a entrar a cachetada en mi propio programa. No, 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 la producción está afuera, están todos botados. Están todos botados. Ah, bueno, no, verdad, no, tengo que hacer el hábito de los 21 días, no los puedo regañar, no les puedo hacer nada. Bueno, Mercedes, es como si le hago una cachetada en una novela. Bueno, exacto, márcame aquí, márcame ahí. Ok, pero no tú a mí me vas a dar. Yo a ti. Sí, es que esto, es que les pasa. Oye, ok, ok, vamos a hacer una cena, vamos a hacer una cena. ¿Cómo que se llama tu novio? Andrés Eloy. Andrés Eloy. Yo te estoy con Andrés Eloy, yo te estoy con Andrés Eloy. Andrés Eloy, Enrique, Rodríguez. Mira, tú me haces aquí. Juanita María Mercedes Carolina. ¿Qué pasa? Te vi. Ay, me siento como Lupita. ¿Qué pasa? Te vi con Andrés Eloy, desgraciada. Estúpida. ¿En dónde? En mi cama. ¡En mi cama! ¡Era tuya! ¡Era mi estúpida! Pensé que era de otro. Yo pensé que eras de amiga, Andrés Eloy, y Ana María. Pero no hubo nada. No hicimos nada. ¿Qué hicieron el sexo? ¡Sí, también! ¡Estúpida! ¡Ay! ¡No me está fuera! ¡Esta vuelve! Mira, este, ¿cómo lo dices? Demasiado excelente. Ah, viste, vas para la próxima a protagonizar. De una, tengo estrinismo. Mira, a ver, la gente te puede seguir a través del Twitter, te puede, por supuesto, estar en contacto contigo. Además, bueno, queremos felicitarte por esos 21 días que cumpliste, y ha pasado hambre la muchacha. Este, ¿por dónde seguimos? A roba Mercedes Brito. Mercedes Brito, rapidito, sí. Y en Facebook es igual, Mercedes Brito. Mercedes Brito. Mira, próxima novela, ¿verdad? Vas a tener un proyecto por ahí, aquí entre nos. Pronto, pronto. Por ahí, por allá, por, por, por ahí. Espero que Gaby de Noche te dé muchos éxitos para ti y tu carrera. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, a ti, a su gente. Mira, gracias por tenerme aquí en el programa, amo a Barquisimeto, y muchos éxitos para ti. Buenas noches, mi amor, mi amor. Buenas señores, este fue Gaby de Noche, chao. ¡Aplausos! Aplausos